Hay un lugar que desafía la imaginación y la resistencia humana, el Punto Nemo. Este lugar, conocido como el Polo de Inasexibilidad del Pacífico, es el punto más alejado de cualquier tierra firme en la Tierra y para muchos es también el punto más tenebroso del planeta. En este video, cruzaremos las tinieblas del océano para explorar el lugar más recóndito que guardan las aguas. ¿Qué es este mítico punto? ¿Cuál es su significado? ¿Cuáles son las anécdotas y teorías fascinantes que esperan en este misterioso sitio, alejado de todos y todo? El Punto Nemo se encuentra aproximadamente a 2.722 kilómetros de la Antártida y de varias pequeñas islas oceánicas. Su curioso nombre proviene del famoso Capitán Nemo, personaje de la novela 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. La elección de este nombre no es casualidad, ya que el Punto Nemo representa un desafío similar al que enfrentó el Capitán Nemo en sus exploraciones submarinas. La soledad extrema y la distancia de cualquier civilización. Este lugar tan extremo nos lleva a preguntarnos qué hace que este punto sea tan inaccesible y especial. El Punto Nemo se ubica en el sur del Océano Pacífico, en las coordenadas aproximadas de 48 grados, 52.6 minutos sur y 123 grados, 23.6 minutos oeste. Este lugar es conocido como el Polo Oceánico de Inasexibilidad, porque es el punto en el océano más alejado de cualquier tierra firme. La tierra más cercana al Punto Nemo son las islas Duchi, Montouni y Maner, que se encuentran a más de 2.700 kilómetros de distancia. La sensación de aislamiento en este lugar es difícil de imaginar, incluso en una era de comunicación global instantánea. Esto es el principal motivo de su aura tan aterradora. Imagínate quedarte varado allí y que el próximo ser vivo con el que puedas comunicarte o la tierra más cercana se encuentre a tal distancia que sólo un golpe de suerte podría rescatarte. La historia del Punto Nemo está llena de anécdotas y teorías fascinantes. Una de sus particularidades más llamativas es que debido a su lejanía de cualquier tierra habitada, este punto es uno de los lugares más tranquilos y menos contaminados del planeta. Sin embargo, esto no significa que esté completamente libre de actividad humana. De hecho, este rincón en el medio del océano se ha convertido en el cementerio de naves espaciales. Desde la década de 1970, este lugar ha sido el destino final de muchas naves espaciales desmanteladas, incluyendo satélites y estaciones espaciales, debido a su lejanía de áreas habitadas y a la baja probabilidad de causar daños al reingresar a la atmósfera terrestre. En cuanto a los intentos de llegar al Punto Nemo, estos han sido escasos, debido a la extrema dificultad y la falta de motivación práctica, sin nombrar la valentía que es necesaria para emprender el viaje o los permisos de embarcación para realizar estas expediciones. Navegantes y exploradores han documentado sus viajes cerca de esta región, pero llegar exactamente a este sitio alejado de todo requiere una planificación meticulosa y recursos significativos. A pesar de esto, la fascinación por este lugar ha llevado a varias expediciones científicas a investigar sus características únicas. Los estudios realizados en esta área han contribuido a nuestra comprensión de la biología marina y la ecología del océano profundo. El Punto Nemo también ha capturado la imaginación de teóricos de la conspiración y entusiastas de lo paranormal. Algunos creen que este lugar podría ser un punto de entrada a mundos submarinos ocultos o incluso a bases extraterrestres debido a su aislamiento y misterio. La poca evidencia recaudada en las expediciones hasta esta parte del planeta contribuye en la aura de misterio que rodea al Punto Nemo. Desde una perspectiva científica, el Polo de Inasexibilidad es un lugar fascinante para estudiar las corrientes oceánicas, la biodiversidad marina y la química del océano. Los estudios realizados en esta región han revelado que, a pesar de su lejanía y aparente desolación, este lugar alberga formas de vida adaptadas a las condiciones extremas del océano profundo. Los microorganismos que habitan estas aguas han desarrollado mecanismos únicos para sobrevivir en un entorno con escasos nutrientes y presión elevada. Esta es otra prueba de cómo la vida que habita en el planeta Tierra siempre encuentra la manera de sobrevivir, hasta en las más adversas condiciones, ya sea en un bosque, en la más peligrosa ciudad o en el medio de la nada, rodeado de agua, alejado del resto. Un ejemplo notable es el descubrimiento de bacterias extremófilas en esta área, que han evolucionado para prosperar en condiciones inhóspitas. Estas bacterias son de particular interés para los científicos, ya que pueden ofrecer pistas sobre la posibilidad de vida en otros planetas y lunas con condiciones similares. Además, el estudio de estas formas de vida puede conducir a avances en biotecnología y medicina escondidas y lejanas. Las respuestas que tanto anhelamos por años podrían estar allí, a unos miles de kilómetros de nosotros. El punto NEMO también desempeña un papel crucial en la monitorización del clima y la salud del océano. Las boyas y estaciones de monitoreo desplegadas en esta región recopilan datos valiosos sobre la temperatura del agua, la salinidad, los niveles de dióxido de carbono y otros parámetros ambientales. Estos datos son esenciales para comprender los efectos del cambio climático en los océanos y predecir futuros patrones climáticos. A pesar de la importancia científica de este polo tan particular, su inasexibilidad significa que aún queda mucho por descubrir. Las expediciones a esta región son costosas económicamente y logísticamente desafiantes, lo que limita la cantidad de investigación que se puede realizar. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la colaboración internacional, es probable que en el futuro se realicen más estudios exhaustivos en esta área, logrando al fin desmembrar los misterios que el vasto océano y sus cuerpos de tierra firme tienen aún en secreto guardados allí. La pregunta final que nos queda es responder si podría la humanidad sobrevivir en un entorno tan remoto e inhóspito como el punto Nemo. Responderlo llevaría muchas consideraciones. En la actualidad, nuestra tecnología nos permite explorar y sobrevivir en casi cualquier rincón del planeta, incluso en los más aislados. Sin embargo, establecer una presencia humana que permanezca en el punto Nemo presentaría desafíos significativos. El suministro de recursos como agua y alimentos sería una tarea monumental y las condiciones extremas del océano profundo dificultarían la construcción de infraestructuras habitables. Además, la lejanía de cualquier tierra firme haría que cualquier evacuación de emergencia o asistencia médica fuera extremadamente difícil. Recordemos que incluso para llegar a lugares con mayor accesibilidad como la Antártida es necesario una preparación ardua y a quienes van allí se les exige una condición médica excelente y óptima para aguantar las presiones del viaje. Sin embargo, la humanidad ha demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse y superar desafíos aparentemente insuperables. El punto Nemo, el polo de inasexibilidad del Pacífico, es un lugar que encapsula el misterio y la maravilla de nuestro planeta. Aislado y remoto, este lugar ofrece una ventana a la resiliencia de la vida en condiciones extremas y la capacidad de la humanidad para explorar y comprender lo desconocido. A medida que continuamos investigando y descubriendo los secretos del punto Nemo, ampliamos nuestra comprensión no sólo de la Tierra, sino también de nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar en un universo lleno de desafíos y posibilidades. Este contenido fue realizado especialmente para ti, curioso amigo de la naturaleza y sus misterios. Regresa pronto por más videos como este y utiliza la herramienta de suscripción para que nuestro contenido llegue directo a ti luego de estar subidos a nuestro canal. Gracias y buenos días.